Llega la noche una vez más Sale la luna para brillar Yo a tu lado voy a cantar Y así el sueño pronto vendrá Hasta el más allá, hasta el más allá Te quiero hasta el más allá Hasta el más allá, hasta el más allá Te quiero hasta el más allá Llega la noche una vez más Sale la luna para brillar Yo a tu lado voy a cantar Y así el sueño pronto vendrá Hasta el más allá, hasta el más allá Te quiero hasta el más allá Hasta el más allá, hasta el más allá Te quiero hasta el más allá Hasta el más allá, hasta el más allá Te quiero hasta el más allá Hasta el más allá, hasta el más allá Te quiero 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 hasta el más allá